El Prolegómeno de la Ruta, ¿qué edición es tu cale? Esta edición sexta o séptima ya. Tenemos un acompañante este año. Aquí lo tenemos, mucha ilusión inicialmente, no sabes lo que se va a encontrar. Por favor no me tenéis. Se van a quitar la risa, a ver a Charlie, qué figura tiene este año, el padre. El tipo de padre. Aquí lo tenemos, mucha ilusión inicialmente, no sabes lo que se va a encontrar. Aquí lo tenemos, mucha ilusión inicialmente, no sabes lo que se va a encontrar. Aquí lo tenemos, mucha ilusión inicialmente, no sabes lo que se va a encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aquí los rezagados, en plan verano ya el amigo Charlie que se va con un colchipado del coponte. Aquí la avanzadilla con el mular y el aprendiz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!